Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ahí se abre paso a ver que hace GOOOOOOOL El resultado de ir a apurar arriba, al contrario lograron recuperar la pelota cerca del área Y así lo transformaron en gol A saber que laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo, estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho Rodolfo Pizarro El pipa Higuaín Herrera Se viene acercando Se le fue la pelota Higuaín Rodolfo Pizarro Las pelotas por abajo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Ya no controlan la pelota Rodolfo Pizarro El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Un resultado fiel reflejo del trámite del partido La verdad que la lentitud ha sido predominante Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos Rodolfo Pizarro ¡Suscríbete al canal! No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones cooperas de estos dos. Ulloa. ¡Qué buena entrega! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Ahí se quedó tapado en la defensa. ¿Cuántas veces ha estado el Pipito Higuaín en el podio de las grandes figuras? ¿Alguna vez tenía que caer en esta lamentable zona de los espantosos del partido? La verdad, Fernando, que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo. Lo vamos a mandar a marzo. Porque no ha estado a su altura. No ha conectado con sus compañeros. Vamos, un desastre. ¡Atento, zapatazo! Se ha cruzado en la línea del disparo. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Ahora entiendo por qué los dirigentes del Borussia Dortmund no atendían las llamadas ni respondían a los mensajes de texto. Estaban ocupados fichando a este jugador. Ya lo tienen. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento. Y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Y han perdido la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. ¡Gran ocasión! ¡No parís, papá! ¡Buen disparo! La pelota sigue con vida. ¡Gran atajada! Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Gran atajada! ¡Gran atajada!